Identifica la necesidad de tu contraparte. Es la mejor forma de negociar. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a negociar y lo único que estamos discutiendo es lo que nosotros queremos. Deténete. Pensá. Si vos sabes lo que el otro quiere, vos vas a tener mejores posibilidades de obtener lo que realmente vos querés. Por eso, es clave que siempre estés buscando cuál es tu necesidad, pero más importante, cuál es la necesidad de la contraparte. Es la etapa número uno. ¿Para qué? Para identificar si la necesidad de la contraparte es algo que yo puedo satisfacer. Entonces, sí tengo una gran oportunidad de lograr un buen acuerdo. Y yo puedo manejar ese acuerdo. Yo puedo ver cuál es el ganar-ganar en este acuerdo. En esto, acá te muestro cómo tenés la necesidad. Está acá. La necesidad en comprender. Es la parte número uno del acuerdo. Déjame te cuente una historia de estas dos hermanas. ¿Qué es lo que pasa acá? Estas dos hermanas estaban enojadas. ¿Por qué? Porque la más chica vio una naranja y la más grande le dice, no, no te comas esa naranja. Esa naranja es mía. ¿Cómo que es mía? Yo la vi primera. No, es mía. Entonces, ustedes saben cómo está. Entonces, empiezan a discutir el tema cuál era. Una quería la naranja, la otra también quería la naranja. Y la madre escucha este problema. Dice, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se pelean? Por la naranja. Mamá, yo vi, yo la agarré la naranja primera. Pero mamá, yo era más grande y yo la iba a comer, yo la tenía lista. Bueno, ¿qué hace la madre? Lo de siempre. La divide a la mitad. ¿No es cierto? La mitad para vos, la mitad para esta otra. Esa es la mejor forma de solucionar un conflicto. La mejor forma de que trabajemos y avancemos en los conflictos. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque una de las hermanas quería la naranja para hacer un jugo de naranja. La otra quería la naranja para hacer una torta de naranja. Entonces, al dividir la mitad una, hizo jugo con la mitad de naranja y tiró la cáscara. La otra agarró la cáscara y tiró la pulpa y tiró el jugo, tiró todo. ¿Por qué? Porque ella quería la cáscara. Entonces, tenemos que ver, tenemos que identificar la necesidad de la contraparte primero. Pero, identifiquemos la necesidad y veamos cuál es el problema de ellos. Porque mucha gente no lo hace y está dejando dinero en la mesa. Esto es de un libro mío, la página 74. Entonces, yo les explico, esto lo saco de William Ury. William Fisher, Ury y Patton, en uno de los libros más famosos en negociación, dice que muchas veces, con frecuencia, esto sucede, que terminan con media naranja en vez de terminar con la fruta entera. ¿Qué es lo que están haciendo? Están dejando dinero en la mesa. No estamos siendo inteligentes en cómo resolvemos este dilema, este problema. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo resolver los problemas? ¿Qué preguntas haces? ¿Cómo trabajas? ¿Te vas de boca a lo que a vos te interesa, a lo que vos querés y lo pedís y no lo obtenés, que se divida? ¿O tratás de realmente comprender al otro? Realmente buscar qué es lo que podés hacer, cómo pueden hacer, qué sinergia podés hacer con la contraparte. Ahí está lo que un buen negociador hace. El buen negociador siempre está explorando, investigando, viendo. Porque acá, imagínate, si la madre hubiese hecho la pregunta correcta, ¿para qué querés vos la naranja? A ver, ¿y vos para qué la querés? Si hubiese hecho la pregunta correcta, hubiese obtenido la respuesta correcta. Y ahí el problema se acababa, ¿o no? Pero claro, no hizo la pregunta correcta. Y uno de los grandes puntos es que tenemos que hacer la pregunta. Tenemos que fijarnos, tenemos que trabajar cuál es esa pregunta. En mi libro, en Nunca temas negociar, que lo podés obtener en Amazon, ¿no? Hay más de 100 preguntas. Porque es un arte este tema. Es un arte de buscar. Y te doy indicaciones de que por ahí el por qué no es tan bueno usar. Porque el por qué pone la contraparte en una situación defensiva. Entonces, un tal para qué, cómo vos pensás, cómo lo harías, cómo lo tendría que hacer yo, dame tu opinión. Hay otras partes que podemos trabajar inteligentemente sin hacer. Pero el tema está acá, es bien claro. Hacer la pregunta correcta es difícil. Y por eso quiero que te prepares y que lo veamos juntos a eso. Porque el tema está en que lo que estamos tratando de hacer acá es, muchas veces, uno no comprende el problema. Y uno está negociando en qué? Está negociando en rumores. Estoy negociando, ¿no es cierto?, en emociones. Yo creo que el otro quiere lo que yo necesito. Pero tenemos que ir hacia la necesidad y de ahí identificamos el problema. Una vez que yo sé la necesidad. Póngale, vos querés comprar un auto. Yo sé que voy a comprar un auto. Ahora veo, ¿por qué querés comprar el auto? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema tuyo es que tenés un auto para trabajar. Necesitas un auto para llevar toda la familia a la playa. Necesitas un auto para, ¿para qué? Entonces, ahí empezás a entender, empezás a comprender por qué eso es lo que yo. Porque si un auto para ir a trabajar te va a ser un convertible, te sirve. Pero si un auto para llevar a la familia vas a necesitar otro tipo de auto. ¿Por qué ese es el problema? Comprender esto es clave. Y comprometerse en este proceso, ¿no es cierto?, es más importante. Porque es todo un proceso. Como te mostraba, son siete etapas. Que te voy a mostrar ahora, dame un segundo. Porque quiero mostrarte esto, ¿no es cierto?, que hay veces que pensamos que le estamos hablando erróneamente a otra parte de nuestra cabeza. La mente humana es compleja y tenemos que ser inteligentes en hablarle principalmente, principalmente acá, ¿no es cierto?, al cerebro, al instinto. Es lo primero que va a tomar. El cerebro este es lo primero que va a tomar. De acá, del instinto, va a ir a lo emocional. Y después va a ir a lo racional. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo trabajamos con la contraparte para que la contraparte nos entienda y nosotros podemos entenderlo a ellos? Lo primero siempre es hacer al reptiliano, al cerebro reptiliano. Los instintos, háblale simple, háblale con gráficos, háblale que entienda, que vea. Entonces, empiece a hablar. Hacelo hablar para poder obtener más información. ¿Quién gana en un juego de cartas si yo te puedo ver todas las cartas a vos? Yo voy a ganar. Bueno, si vos me puedes ver todas las cartas a mí, ¿quién va a ganar? Vos vas a ganar. Entonces, ahí está que para permitirme ver las cartas, yo tengo que dejarte hablarle al cerebro reptiliano. Hablarlo de forma simple para que diga, bueno, ¿para qué me va a convenir? Si el otro ve que vos lo escuchas, que vos utilizas empatía, empáticamente estás conectado. Se va a abrir, te va a contar, te va a decir, te va a explicar el problema, te va a explicar el dolor que tiene, te va a explicar. Y todo eso nos sirve muchísimo para negociar. No te olvides, estos son los puntos más usados, más importantes de los mejores negociadores del mundo. Ellos descubren cuál es la necesidad para identificar el problema, para saber cuál es el dolor. Y en base a eso empiezan a trabajar sobre eso, cómo ellos pueden satisfacer ambas necesidades y que ambas partes ganen. No te olvides nunca de que todos los martes tenemos los masterclass acá en el Instituto de Negociación. Y baja esta hoja, esta hoja está acá abajo. Baja esta hoja, son las 10 preguntas más útiles para preparar cualquier tipo de negociación. Y te podés inscribir debajo. Vas a tener un link donde te podés inscribir. ¿Para qué? Quiero que te inscribas a los masterclass que tenemos todos los martes. Y ahí vas a ver temas como este, como que estamos hablando ahora. De cómo identificar, cuáles son las mejores formas. Por ahí creemos que lo mejor es ir y decirle lo que yo necesito. No es así. Lo mejor es ir y mostrarle al otro que yo estoy dispuesto a escucharte y identificar y a ver lo que vos necesitas. De ahí me voy dando cuenta cuál es el problema del otro. Y empáticamente yo empiezo a trabajar porque lo más fácil es entender para ser entendido. Ahí es donde el otro te va a entender. Eso es lo más fácil. Pero ¿qué hacemos? Lo más difícil. Tratemos de que el otro me entienda y el otro trata de que yo lo entienda. Y empezamos en ese juego que no se termina más. Por eso, muchas veces, toda negociación trae estrés. Trae mucha incertidumbre, trae ansiedad. ¿Por qué? Porque lo trabajamos mal. La mejor forma de trabajar una negociación es justamente identificar estos pasos. Saber jugar con el otro de que lo mejor es que ambos entendamos hacia dónde vamos. Fíjate una cosa acá. Primero, tenemos que tratar de comprender la necesidad. Y vas a ver. Y después vamos a ver. Mirá otro video del problema. Comprender esta parte, la etapa uno. Estos dos elementos me van a descubrir, me van a hacer entender cuál es el problema que tiene, el dolor que tiene la persona. De ahí voy a planear siempre. Una vez que yo comprendo, empiezo a planear, empiezo a tirarle propuestas. La propuesta no es lo que dice el PowerPoint. La propuesta es justamente lo que yo creo que va a solucionar ese dolor que tiene acá. Esa combinación de necesidad y problema, ¿qué propuesta le voy a dar? Y lo voy a hablar en el mismo lenguaje. De ahí, una vez que hago una propuesta, pedí. Pedí. Siempre está pedí. ¿Por qué? Porque esto genera acción. Llama la acción a la contraparte. Entonces, ellos se dan cuenta si quieren o no. Y vas a empezar a entender las objeciones. Nunca le tengas miedo al no. No, tener el miedo al no es ser un perdedor en negociación. Tenemos que buscar el no para entender otras cosas que le está pasando y para ver. Y de ahí, una vez que nosotros pedimos mostrar los resultados, el cerrar. Y vamos a ver otros videos de esto. Hay otros videos acá en YouTube. Mirá, están donde te vas a mostrar los resultados, el no arreglo, que es los miedos, y escribir la victoria. ¿Para qué? Para que se comprometan a eso. Todo eso lo vas a entender, lo vas a ver bien acá. Pero te digo, como siempre, inscríbete en los masterclass todos los martes y no desaproveches la oportunidad de tener esta hoja en tus manos. Donde en cada negociación que tengas, la llenas, la ves, y la estudias, y la guardas, y la abrís de nuevo antes de entrar. Voy a decir, bueno, yo quiero esto, quiero lo otro, los objetivos principales, los secundarios, los puntos muertos. Voy entendiendo, porque si yo comprendo bien lo que yo quiero, si yo me preparo bien, yo puedo escuchar mejor. Yo puedo hacer mejores preguntas. Yo no estoy preocupado en qué voy a decir. La gente que está preocupada en qué va a decir es gente que no se da cuenta de que no está haciendo una buena preparación. Y te digo una cosa, una buena preparación no quiere decir que tengas muy bien claro cuál es tu posición, cuál es tu idea sobre el tema. Eso no es una buena preparación. Una buena preparación es entender todos estos distintos puntos que son sacados del método de Harvard. ¿Para qué? Para obtener los resultados que vos te mereces. No te olvides, nunca temas negociar. Vamos ya a ver otro video sobre la empática historia persuasiva. Es justamente estos siete principios de los que habla el libro. Vamos ya mismo a ver otro video.